Muy buenas noches, esta noche rechazamos y repudiamos este acto terrorista y vil que buscó atentar contra los soldados de Colombia aquí en la brigada. Hoy, a las 3 y 5 de la tarde, una camioneta blanca, Toyota, entró con dos individuos suplantando a unos funcionarios públicos. A las 3 y 10, esta camioneta tuvo una primera explosión, la cual, por supuesto, afectó las instalaciones. Pero, pasados dos minutos, a las 3 y 12, una segunda explosión de la misma camioneta, afectando de forma grave instalaciones de esta brigada. 36 personas resultaron heridas hasta el momento. Tres de ellas presentaron algún nivel de gravedad. Una de ellas ya fue intervenida quirúrgicamente. De ellos, dos son civiles que están fuera de peligro y el resto tiene heridas leves. 29 de ellos están hoy en centros hospitalarios siendo atendidos por el sistema de salud de aquí, del departamento y de la ciudad. Rechazamos de forma vehemente este vil acto que buscó atentar contra la integridad de nuestros soldados aquí en la brigada. La hipótesis inicial es que el ELN está detrás de este acto demencial y vil, como primera hipótesis. También es materia de investigación la involucración de las disidencias de las FARC, del GAO Residual 33. ¿Hay militares estadounidenses? Está la Fiscalía General de la Nación desarrollando, por supuesto, la investigación para determinar y judicializar a los responsables. Hay un grupo especial de la policía en materia investigativa apoyando este proceso para determinar las condiciones de modo, tiempo y lugar que permitan dar con los responsables de este hecho lamentable. Por supuesto, por instrucciones del presidente Duque, hemos venido a hacer este primer recorrido, visita a esta brigada y él, en contadas horas, estará dirigiendo una reunión de seguridad aquí en la ciudad de Cúcuto. Por supuesto, es importante señalar que a nuestra Fuerza Pública se le respeta. Son canallas todos aquellos que buscan afectar la integridad de nuestros soldados y pagarán. Con contundencia seguiremos trabajando en coordinación con la Fiscalía y la Policía para encontrar a los responsables. Estamos con nuestros soldados, estamos firmes. Nada ni nadie atemoriza a la Fuerza Pública colombiana. Seguiremos velando por la integridad, por la defensa de nuestros soldados y de todos los colombianos aquí en Cúcuta y en Norte de Santander. Muchas gracias.